Primera diapositiva. Por una situación muy rara que fue la pandemia. Por favor, la próxima. En Latinoamérica esos números son terribles y próximo podemos decir que... Próximo, por favor. En Colombia, hoy a las 14 horas, había un número de 776 personas muertas en Colombia. Y en el mundo son 354.868 personas muertas hasta las 14 horas de hoy. Eso, próximo, es una situación tremendamente mala porque significa más de 5,672 millones de infectados en todo el mundo. Una situación muy difícil, ¿no es? Mismo. Próximo. ¿Cómo se comportó las instituciones mundiales? La Organización Mundial de la Salud fue luego pronto que empezó la pandemia, baseado en el trabajo de Fiona Boo, que es un dínamo que tiene ahora, volvió a trabajar en la OMS. Público, próximo, una posición que me parece muy importante, que decía que a pesar de las medidas de distanciamiento social, cierre de escuelas y medidas restrictivas para la comunidad, la OMS estaría promoviendo que las personas permanezcan activas como una de las medidas clave para mantener saludable. Entonces, esa es la posición de la OMS. Próximo. Y la OMS que no está dando a hacer cosas prácticas, parece que se adaptó también al mundo virtual y creó la caminata virtual, como nosotros hacemos siempre en el Día Mundial de la Tierra Física. Próximo. El más recientemente publicó una cantidad de ejercicios, que eso es muy raro, que la OMS normalmente no tiene las ganas de meter cosas prácticas en sus acciones. Próximo. Pero que, como mostró Juan Manuel, el American College of Sports Medicine, Universities of Medicine, próximo, estableció sugerencias de actividad física, aeróbica, indoor y outdoor, y también próximo, unos trabajos de entrenamiento de fuerza. Próximo. El Consejo Internacional de Ciencias de Deporte y Educación Física es una organización, tal vez ustedes no la conozcan, es una asociación reconocida formalmente por UNESCO, es una organización reconocida también por IOC, y colabora con la Organización Mundial de la Salud Próxima. Yo tuve el honor de ser vicepresidente mundial de esta institución, y el presidente actual, Uri, en esta semana nos comunicó que tuvo contacto con la OMS, con la UNESCO, con IOC, con el Comité Paralímpico Internacional, y propuso cinco puntos que yo gustaría decir especialmente que debemos mantener activos durante la pandemia, pero que este punto me parece muy importante, la inclusión de educación física, actividad física, y deporte de performance en todos los niveles, en la pospandemia. Exactamente también en la pospandemia, la importancia de regular, de actividad física, de educación física regular, cuando pasar la reapertura de las escuelas. Esos son puntos de los organismos internacionales que yo gustaría destacar luego al principio. Próximo. El mes verde, como decíamos entonces, cuarentena sí, sedentarismo no, porque todo paso cuenta. Próximo. Juan Manuel ha mostrado este artículo de Barbara Edwards, que también publicó un segundo artículo con este grupo de China, y ¿qué más puede pasar el próximo? El trabajo ofrece sugerencias de ejercicios de fortalecimiento a través de equilibrio y control, ejercicios de estiramiento, combinación de ellos, caminar en la casa, levantar, transportar elementos, subir escaleras, practicar liangkong, tai tinkong o tai chi shuan, ejercicios en videos. Pero que lo más importante es que el trabajo reaviva una frase importante de Stephen Blair, que es, alguna actividad es mejor que ninguna, y más es mejor que menos. Esto es una frase que yo costaría que hubiera ahí guardada en la memoria de ustedes todos, porque es mucho lo que debemos hacer durante nuestro trabajo profesional. No querer transformar a la gente como se forman leones de gimnasio, pero que simplemente luchar por una ciudadanía activa, que es eso el mensaje que tenemos hoy muy claramente en la vida de San Paulo, ahorita de Mundo. Próximo. ¿Cuáles son los riesgos del confinamiento del COVID? En este paper que salió recién, Próximo. Tenemos ahí, Próximo. Son cinco puntos que ellos dicen que la pérdida muscular ocurre rápidamente, siendo detectable dentro de dos días, yo creo, de inactividad. En verdad, yo pensaba que tenían cinco días, pero que estos autores dicen que ya en dos días pasa cambios importantes en la musculatura. Y este cambio está asociado a una denervación de las fibras por supresión de las cintas de proteínas musculares. Esta pérdida de actividad física afecta la homeostasis de la glucosa, reduce su sensibilidad a insulina, entonces afectando a los diabéticos y prediabéticos. La potencia enteróbica salía dañada en todos los niveles de la cascata de O2 y el equilibrio energético positivo lleva, porque la gente queda en casa, comente, no haciendo nada, va a hacer una deposición de grasa asociada a inflamación sistémica e incluso resalto ahí el aumento de la PCR, que es un indicador terrible porque la PCR aumentada va a facilitar la deposición de grasa en las paredes de las arteriolas. Próximo. El otro lado, tenemos los beneficios de la actividad física durante la pandemia. Eso sería que la actividad física reduce la gravedad del coronavirus porque los músculos activados producen substancias que mejoran la inmunidad y disminuyen la inflamación. La actividad física reduce el riesgo de las comorbidades y las trata. Yo pienso que eso es un punto fundamental, porque eso es el riesgo, como usted sabe, más de 80% de la gente que contrae coronavirus va a salir tranquilamente de la infección, pero que aquellos que tienen comorbidades son aquellos que van a estar desgraciadamente agarrados, tal vez llevados a un centro de urgencia, de tratamiento intensivo o incluso una intubación. Y ese entonces, la actividad física reduce el riesgo de comorbidades y las trata. Eso es importante. También otra cosa importante es la reducción del estrés mental, de la ansiedad, del riesgo de depresión, como voy a hablar prontamente en una otra diapositiva. Y reduce el riesgo de desequilibrio del cortisol, que es una hormona terrible porque ella aumenta el riesgo de depresión inmunológica y inflamación. ¿Cuál sería la relación entre los factores comportamentales y psicosociales en niños brasileños? Próximo. Ese trabajo fue publicado recién, incluso en Lancet, y próximo va a ser, próximo, también reducido el tiempo, porque involucró más de 1.460 individuos. Y el resumen del trabajo mostró que el acompañamiento de 6.460 individuos demostró que el estrés agudo ha aumentado en 40% en esta población. La ansiedad aumentó en 71% y la depresión un aumento en 90%. Es una cosa impresionante. El impacto de la inactividad física de la cuarentena lleva a la depresión. Próximo. Pero que la gente tiene la idea que muchas personas, pero particularmente gente de nuestra área que le gusta mucho actividad física, tiene la idea que la gente está haciendo incluso más actividad física durante la pandemia. Este tema fue abordado por Jordan Metz en un webinar ahora en mayo, en que él demostró que la mayor parte de la gente, más de 50%, mantiene el mismo. Y apenas unos 17, 27%, perdón, 17% dicen que aumentaron un poquito. Pero que 22% dicen que disminuirán el nivel de actividad física. En verdad, la próxima diapositiva va a demostrar mejor qué pasó con la actividad física en, ustedes ven acá, enero, 15 de enero, 1 de febrero, 15 de febrero, y listo, en las ciudades de Londres, está Dublin, Nueva York, París, San Francisco, Madrid y Milán. Milán. Entonces, están viendo que sistemáticamente hubo una disminución en todas las ciudades, una disminución en nivel de actividad física, que en el caso de Madrid fue el más importante, y con una disminución ahí de casi 40%, una cosa bien dramática la queda que pasó. Próximo. Muy bien. Entonces, empiezan las recomendaciones de ejercicio. Una de las compañeras de Arita San Paulo, Arita Mundo, de Rafa, en México, la doctora Katia, ella dirige Arita Bajío, y produjo ahí recomendaciones de ejercicio para adultos mayores durante la COVID-19. Próximo. También tiene ahí una ilustración muy interesante que utiliza ahí este Arita Bajío, que ustedes pueden copiar y pedir, después puedo dar la dirección de ella para que ustedes se contacten con la doctora. Próximo. Este site es muy interesante, porque una pregunta que siempre me hace, ¿qué hacer con los niños en un periodo de cuarentena? Terrible. Los niños están destrozando la casa, están nerviosos, están... Mira que hay un site muy práctico que propicia 87 propuestas de actividad física. Próximo diapositivo, por favor. Son actividades físicas hechas en la casa y el nombre del site es What Moms Love, que las madres aman. Entonces, es un site que puede incentivar a muchos de ustedes a buscar información o sugerencias de actividad física para niños. Próximo. ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer? Otro abdominal, estir, elongación, correr al mismo lugar, sentadillas, ejercicio con globos, fortalecimiento y medio glúteos, bailar, escuchar. Por hablar en bailar, próximo. Bailar me parece la propuesta más interesante. Porque bailar, danzar, significa ubicar movimiento con el placer. Y a ustedes, colombianos, les fascina bailar. Bailan los jovencitos, bailan los viejos, bailan los adolescentes, bailan los adultos. Es práctico y barato. Puede ser individual, puede ser con miembros de la familia, puede ser con la esposa, el enamorado, el novio, la intentativa, cualquier cosa, a cualquier hora del día, diferentes ritmos, diferentes idades. Entonces, es una propuesta incluyente. Y por eso me parece bastante interesante para que volvemos a incentivar que la gente vaya. Próximo. Próximo. Pero que debíamos hacer un cuestionario pre-exercicio en tiempos de COVID. Esto llegó hoy, es un cuestionario muy simple, que fue publicado ahora el 21 de abril, que dice, simplemente contestes sí o no a las preguntas. Tuviste fiebre con más de tres días, arriba de 37,8 grados centígrados. Tuviste contacto con alguien diagnosticado o sospechoso de tener coronavirus de 19. Caso respondió sí, solicite una cita médica. Caso respondió no, puedes tener certeza razonable, necesitarse con seguridad. Entonces, es un cuestionario muy simple que podemos aplicar para, como se dice, en términos de pre-screening, pre-exercicio. Próximo. Este artículo es muy interesante porque determina las distancias que debíamos tener para caminar, correr y pedalar. Próximo. Es un artículo organizado por gente de Holanda y de Bélgica, en que ustedes miran acá, pueden ver en la primera figura A, que la persona que va adelante, si una persona va detrás con menos de cuatro metros, los perdigotos lanzados por la persona delante va a alcanzar la persona de atrás, ¿cierto? Por eso, esta situación acá, si abajo pueden ver, es tremendamente contraindicado que ustedes caminen o corran atrás de una persona, porque esta distancia acá tiene que ser, como voy a mostrar después, por lo menos de cuatro a cinco metros si estés caminando y de diez metros, caso estés corriendo. Entonces, la propuesta es que caminen lado a lado, como está en la figura B, C. Como está acá, tiene que caminar o correr lado a lado. Próximo. Entonces, los autores concluyen que, para caminar, una persona que anda atrás debería mantener una distancia de cuatro a cinco metros. Para correr o pedalar, suave debe ser de diez metros. Para pedalar fuerte, vinte metros. Y el ultrapasaje, en caso de bicicleta, debía ser con vinte metros de distancia. Próximo. Ahí viene la cuestión. ¿Qué tipo de actividad física debemos hacer? ¿Leve, moderada o intensa? Muy bien. Vamos a empezar con, la actividad física propuesta en general es la actividad física leviana o moderada. La actividad física intensa está permitida para aquellos que ya están, como Juan Manuel, que hace siempre ejercicio, que hace siempre actividad física intensa, no hay problema de seguir haciendo. Pero que si tú no haces actividad física, no va a ser en este momento que va a empezar por hacer actividad física intensa, porque va a ser un problema serio, próximo. Un problema serio que puede ocorrer un riesgo de infarto y miocardio, que está muy bien mostrado en este paper de Barry Franklin, recién publicado, pero que es tradicional. Ustedes ven acá, una persona que no hace actividad física, como un sedentario, que se pone a hacer actividad física, ella no hace cero actividad, días por semana que hace actividad física, usted ven, cero, no hace actividad física. Si poner a correr, aumenta en 100 el riesgo de tener un infarto de miocardio, ¿cierto? En la medida que hace más días de actividad física en la semana, el riesgo va disminuyendo de forma bien apreciada, casi 80% o menos aquellos que hace 5 veces o más en la semana. Entonces, no, si no haces el ejercicio, no me va a empezar haciendo ejercicio intenso en este periodo de COVID-19. Próximo. Y la parte inmunológica también. No es solamente la parte cardiológica que se perjudica con actividad física intensa para aquellos que no apitúan a hacer actividad física. David Neiman, el tipo más genial de la área de inmunología de actividad física, publicó el año pasado, casi prevendo una pandemia, un artículo fantástico que recomiendo a todos que puedan leer. Próximo. En que él muestra que las ejercicios, sesiones prolongadas, ejercicio intenso, tiene un efecto temporario negativo en el sistema inmunológico. Entonces, eso es importante. Actividad física prolongada, intensa, tendrá un impacto negativo en el sistema inmunológico. Vamos con más espacio a mostrar eso. Próximo. Él dice también que después de ejercicio, la función inmune y después de ejercicio está deprimida cuando se hace mucho prolongada la actividad física intensa y mismo la moderada. Entonces, son dos situaciones que si usted se ha mucho prolongado va a tener problemas con la inmunología. Próximo. ¿Esto por qué? Porque usted mira acá la comparación de indicadores bioquímicos entre maratonistas y personas que caminan. Entonces, están viendo que entre los maratonistas todos los indicadores bioquímicos están desastradamente peorados. Están todos peores. Y tenemos acá el mejor que tienen los maratonistas que están en azul, oscuro, exactamente el cortisol que no es un indicador bueno de calidad de vida. ¿No es cierto? Entonces, que el impacto de la actividad física o sea, de alta intensidad de larga duración en sistema inmunológico realmente es un desastre. Próximo. Y él mostró entonces que la incidencia de infecciones de vías aéreas superiores está acá en sedentario, estaría normal en la población. Aquellos que hacen actividad física moderada logran disminuir en 40-50% la frecuencia de infecciones de vías aéreas superiores. Pero que todavía aquellos que hacen ejercicio intenso dobrarían o sextuplicarían sextuplicarían el riesgo de tener una infección de vías aéreas superiores. Y eso entonces es el famoso próximo slide. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Próximo? Porque como ustedes ven acá ejercicio intenso en principio mejora un poco la respuesta inmunológica pero que después van a deprimirla creando entonces la famosa janela inmunológica. Entonces la janela inmunológica. Pronto. ¿Próximo? Por eso el próximo simposio de la física será online. Ustedes van a poder acompañar el simposio desde Colombia fácilmente este año porque todo será online. El tema es más es menos punto de interrogación menos es más. Entonces las evidencias que tenemos hoy están divididas entre más es menos o menos es más y vamos a discutir por tres días este tema en San Paulo. Próximo. Todos invitarlos a compartir. Por eso las nuevas recomendaciones de actividad física por la salud de aquí de San Paulo próximo en el año 2013 yo ya la propuso que además de los 30 minutos 5 veces por semana disminuir el tiempo sentado nosotros incluyéramos entonces la recomendación de actividad física espontánea de actividad física liviana en cualquier momento del día. Eso fue en el año 2013 y llevó mucho tiempo próximo para que en 2018 la gente de próximo de Estados Unidos nuestra compañera Abby King y Ken Powell coordenando un grande equipo que hubo una revisión de las recomendaciones basado en las nuevas descobertas propusieron aceptar como se están a ver en las próximas diapositivas que actividad física liviana es importante próximo. Entonces para pasar a eso vamos a mostrar primero que actividad física moderadamente vigorosa y mortalidad por todas las causas si la duración de las sesiones cuenta mira que sesiones de cualquier duración de 10 minutos 5 minutos o cualquier tiempo ustedes ven que todas disminuyeran el riesgo de mortalidad por todas las causas de suerte que próxima diapositiva la conclusión es que próximo la duración la duración de las sesiones no cuenta la dirección no importa ¿cierto? próximo próximo trabajo es un trabajo que estudió la actividad física liviana en salud cardiovascular y mortalidad en Schastin en coautores próximos mostraron que la actividad física liviana próxima tiene un impacto positivo sobre próximo la glucosa prosplandial es que toda la glucosa prosplandial está disminuida en actividad física liviana próximo también está la insulina está disminuida en actividad física liviana de forma significativa próximo y actividad física liviana también está disminuindo próximo los triglicerídeos y finalmente la actividad física liviana próximo en relación a mortalidad por todas las causas mostró que hubo una disminución de 29% de la mortalidad por todas las causas a través de la actividad física liviana próximo por eso la actividad física liviana disminuye la mortalidad por todas las causas es la conclusión del artículo próximo un otro artículo importante es el artículo de Jeffries puede pasar el próximo en que mira que conclusiones tan prácticas que tuvimos en este artículo un aumento de 30 minutos en tiempo sentado significa un aumento de 17% en la mortalidad por todas las causas un aumento de 10 minutos en la física moderadamente vigorosa disminuye en 10% la mortalidad por todas las causas mira que cosa espectacular nosotros somos profesionales que sabemos que con 10 minutos a más disminuyen 10% menos de mortalidad por todas las causas yo invito a que cuestionen cualquier médico que se tenga una pastilla que pueda ofrecer esta protección de mortalidad por todas las causas como nosotros profesionales de actividad física tenemos a sugerir que la gente haga actividad física moderadamente vigorosa un aumento de mil de mil pasos al día significa una disminución en 15% de mortalidad por todas las causas y mira la última conclusión un aumento de 30 minutos de actividad física leviana que se puede hacer fácilmente al atender tres telefonemas de gente que gosta de hablar que usted se para camina mientras habla con la persona son tres personas 10 minutos ya cumplió 30 minutos a más para disminuir en 17% la mortalidad por todas las causas próximo por eso todo es que vamos a llegar a un trabajo que es fantástico que es de que utilizó acelerometría una medida objetiva porque en general todas las otras informaciones eran por medidas por interrogatorios por cuestionarios y este trabajo publicado el año 2019 próximo mostró una cosa fantástica analizó 518 artículos es una meta analisis harmonizada próximo y ustedes van a ver que interesante mira que acá a izquierda se tiene la actividad física total y el riesgo de mortalidad por todas las causas una queda y después usted observa que a partir de un determinado tiempo empieza a aumentar nuevamente el riesgo de morir acá a derecha se tiene la actividad física leviana mira que pasó una queda y sigue en queda de suerte que si esto significa que actividad física total ayuda a combater el riesgo de muerte actividad física leviana también lo hace próximo y la conclusión del trabajo es entonces que todas las actividades físicas de cualquier intensidad incluso actividad física leviana están asociadas con una substancial reducción de riesgo de muerte en una forma de dos respuestas próximo tendo en cuenta toda esta teoría se la física es que es conocido por traducir la teoría a la práctica próximo hizo una sugerencia y creó el programa a la campaña todo paso cuenta para promover su salud próximo todo paso cuenta está ahí en diferentes idiomas incluso acá en papiamento próximo para finalizar quiero hablar un poquito de la hidroxicloroquina porque hay una discusión muy grande por lo menos en mi país donde todos saben que tenemos un presidente parado que recomienda que todos utilicen hidroxicloroquina cloroquina porque cree que eso es la salvación de la patria bien próximo un trabajo fueron cuatro trabajos organizados el primero en New England todos en el mes de mayo en el primero este famoso que utilizó 811 personas tratadas con hidroxicloroquina con 665 no tratados 32% de esos tratados con hidroxicloroquina fueron intubados o murieron mientras solo 15% de aquellos no tratados con hidroxicloroquina fueron intubados o murieron mostrando entonces que no hubo diferencia en la cantidad de muertes de la intubación con hidroxicloroquina próximo como yo decía son cuatro trabajos importantes próximos que salieron este mes de mayo están todos acá resumidos pero que no bastase toda esta evidencia en última semana próximo el Lancet ha aparecido un trabajo fantástico próximo que ya utilizó avalió 96 mil pacientes de los cuales 14 mil 800 fueron divididos en cuatro grupos cloroquina cloroquina con macrolide hidroxicloroquina cloroidroxicloroquina con macrolide y 81 mil fueron colocados en grupo control en este periodo 10 mil morrieron 10 mil 700 morrieron en hospital ¿cuáles fueron los achados del artículo próximo? ustedes van a ver entonces que el grupo control que tuvo una mortalidad de 9,3% comparado con hidroxicloroquina mira que cosa 18% que han tratado con hidroxicloroquina con hidroxicloroquina y macrolide 23,8 con cloroquina 16 con cloroquina y macrolide 22 de suerte que la conclusión es que los resultados fueron asociados con un aumento de riesgo de la mortalidad hospitalar y el uso de cloroquina o hidroxicloroquina próximo y además de muerte fueron medidas arritmias ventriculares que pasaron 0,3% en grupo control 6,1 en hidroxicloroquina 8 en hidroxicloroquina con macrolide 4 en cloroquina 6,5 en cloroquina con macrolide de suerte que los resultados fueron independientemente asociados con aumento de riesgo de arritmias ventricular durante la hospitalización cuando se utilizó estos protocolos cualquier que fuera próximo suerte que la interpretación es que la hidroxicloroquina y la cloroquina fueron asociadas con el decreso en la sobrevivencia hospitalar y un aumento en la frecuencia de arritmias ventriculares próximo bueno ustedes deben preguntar próximo cuál es la situación si hubo próximo un legado del coronavirus para nosotros próximo yo pienso que sí porque si usted mira el impacto de media escrita y televisiva que nunca actividad física apareció tanto en la media escrita y televisiva próximo y también en la media sociales así próximo que yo pienso que nosotros necesitamos disfrutar de este legado nos tenemos que activistas que somos profesionales de actividad física tenemos que estudiar formas de desfrutar de este impacto de media que fue conseguido en nuestra área en este periodo próximo muy bien yo decía al principio que 354.000 personas morreron en el mundo hasta el día de hoy a las 14 horas pero próximo cuántas personas morreron en las últimas 24 horas de sedentarismo 14.521 14.521 personas morreron de ayer para hoy de hoy para mañana también serán 14.000 de mañana para después mañana más 14.000 porque estos son resultados de trabajo de Aymin Lee que demostró que 5,2 millones de habitantes del planeta morren el año por causa del sedentarismo esto tenemos que decir porque próxima diapositiva nos debemos siempre tener en cuenta que cuarentena sí sedentarismo no próximo y que próximo el coronavirus pasará y el sedentarismo quedará muchas gracias gracias